Esto es Soligorsk, una ciudad ubicada en medio de una región minera. La zona provee de fertilizantes a gran parte del mundo y representa una significativa porción de los ingresos para el gobierno de Alexander Lukashenko. Cualquier disturbio en Soligorsk, y no digamos una huelga, sería devastador para el régimen, tanto financiera como simbólicamente. Hemos vivido con un hombre al mando de todo durante 26 años. Después de las elecciones de este año, vimos una terrible violencia contra la gente común. Este régimen es inhumano y ya ha cometido crímenes contra la humanidad. Tiene que marcharse. Sergei Cherkasov ha pasado toda su vida laboral en estas minas y ahora intenta detener las actividades con una gran huelga. Hasta el momento los resultados han sido desalentadores, pues solo unas pocas decenas de mineros se han unido. Según él, los demás tienen mucho miedo. Y no sin razón, todos los huelguistas perderían sus trabajos y probablemente sus viviendas dotadas por la empresa. Tratamos de preguntar a los trabajadores que salen de su turno, que sacan de todo esto, pero nadie está dispuesto a hablar. La empresa ha dado instrucciones estrictas de guardar silencio. La gente firma una petición para la destitución de los diputados del pueblo. No estoy de acuerdo con la política de nuestro presidente. Estoy cansado de ver su cara. Han pasado 26 años. Ha manipulado las elecciones y ahora no quiere irse. Quiero que nuestros políticos trabajen para la gente del pueblo y no solo para servir a un hombre. Lentamente, paso a paso, tenemos que desmontar este sistema. Sí, soy estudiante. La posición de la universidad es clara. Si te atrapan en una de estas manifestaciones, si te acusan de participar o incluso si alguien te reconoce en una de estas marchas, te expulsarán inmediatamente. ¿Sería motivo suficiente haberlo filmado haciendo la cola para firmar una petición como para meterlo en problemas con su universidad? Sí. ¿Deberíamos dejar de grabar? No. Este joven nos dijo que estaba harto de tener miedo. Palabras que se escuchan constantemente en las calles de Bielorrusia. Las manifestaciones de este fin de semana demostrarán si las amenazas cada vez más violentas de Lukashenko le bastarán.